Música Hola chicos, bienvenidos a mi canal Hoy os traigo El cocodrilo saca muelas Mirarlo Pero antes Pero antes También quiero mandar un saludo Muy especial A Margarita Mari Y Daniela Panescu Un besito Y ahora a jugar Vamos a sacar El cocodrilo Aquí está el cocodrilo Y voy a jugar con mi abuela Hay que apretar Hay que apretar los dientes Y si el cocodrilo Y si el cocodrilo te muerde Perderás Jugamos ya ¿Queréis? Te voy a ganar abuela Ya verás Tiene 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 ¡Papá! ¡Papá! Aании ¡Papá! 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 Ljuve Tiene 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Te lo dije! ¡Te lo dije! ¡Te gané! ¡Chicos! ¡A que es muy divertido mi cocodrilo! ¡A que sí! Y si os ha gustado este vídeo, no olvidéis compartirlo con quien vosotros queréis o suscribirse a mi canal. ¡Chau! ¡Hasta el próximo vídeo! ¡Adiós!